7, 3, 5, 7, 6, 5, 6, Rafael Y vamos con una cantante, ella es Catherine Muñoz Tenemos fichas, tenemos antecedentes de Catherine Así es, bueno, tiene 20 años la Catherine Muñoz Tiene además la opción número 8 Le dicen Cathy Show Vive en Quinta Normal, es tierna y ambiciosa Es fanática del colo Y le gustan los peces, los canarios y los conejos Opción 8 En día martes, muy caluroso el estudio Esto es Rojo Fama contra Fama Canta todo mi amor de Paulina Rubio Catherine Muñoz, vamos Cuando tú sientas calor Solo sabe por qué Es que alguien desde lejos piensa en ti Créeme No sé nada de tu cuerpo Ni donde te veré Alguien te busca Yo te quiero en la distancia Colgada de mi estrés Entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre Ni donde te veré Yo quiero, quiero Yo quiero que me quedas como soy Yo quiero que me quedas porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y decidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Ella es Catherine Muñoz